El activista Fernando Villavicencio y el exasambleísta Andrés Paez exhibieron documentos de supuestos pagos que la Secretaría Nacional de Inteligencia hizo al Fiscal General del Estado Carlos Baca cuando lideraba la comisión del 30S, por lo que exigen que Baca responda si recibió pagos de esa institución. El que el fiscal Carlos Baca saliera a rechazar la investigación aperturada sobre él por presunto peculado, aduciendo que se basa en un pasquín, generó la respuesta de quienes esperan que la fiscal subrogante Tania Moreno recupere documentación de la Contraloría General y ejecute diligencias para evidenciar el supuesto pago que denuncian. La Secretaría Nacional de Inteligencia efectuó a Baca en los años en que presidió la comisión 30S. El señor fiscal tiene que explicar si esta es su firma. Él está aquí pidiendo recursos de gastos especiales a la Secretaría Nacional de Inteligencia para financiar la operación de la comisión 30S, violando lo que estableció el decreto 22 firmado por Rafael Correa. ¿Qué dice ese decreto? Que los miembros de la comisión y las actividades de la comisión se realizarán de forma gratuita. Documento de la CENAIN. Aquí está la orden de pago al fiscal Baca. En días pasados, Fernando Villavicencio y Andrés Paez acudieron a la Fiscalía de Pichincha a solicitar la realización de un acto urgente, con el cual suponen se demostraría el cometimiento de una infracción de parte de Baca. Sus acusaciones se sostienen en un supuesto informe de Contraloría, del cual el Contralor subrogante Pablo Selly ha dicho desconocer y que no constaría en la base documental de la institución. Señor Contralor, le hago notar una cosa. Esto tiene que estar en su despacho. ¿Por qué? Porque tiene una fe de presentación. Alguien recibió este informe en algún momento. Aquí está ilegible. Pero el que fue a notificar tiene que ser un empleado de la Contraloría. No puede ser el señor que vende caramelos en la puerta de la Contraloría. De su lado, la Fiscal Moreno ha afirmado que ante el acto urgente requerido y en cumplimiento de la ley dará continuación a la indagación previa contra el principal de la Fiscalía. Además, está previsto como garantía del debido proceso llamar a Carlos Baca a rendir la versión correspondiente. Santiago Villasoña y Telerama Noticias.